La calle Reyes Católicos se convertía el pasado sábado en una Navidad de Cuento, en una auténtica calle londinense de mediados del siglo XIX, como así se refleja en la popular obra de Charles Dickens. Una iniciativa de dinamización, organizada por el Área de Comercio del Ayuntamiento de Almería, que consiguió llenar de niños y mayores esta céntrica vía en la que no faltaron distintas actuaciones y actividades. Estamos viviendo este año en Almería una Navidad de Cuento y qué mejor que conmemorarlo este día 22, un día tan especial, un día en el que todos nos volcamos en hacer las compras navideñas, decorando una de las calles más principales y más comerciales que tenemos en Almería, como el Reyes Católicos. La hemos querido ambientar con un estilo victoriano y vamos a tener la oportunidad, tanto en el área de mañana como de tarde, de disfrutar de villancicos, de disfrutar de actores, que nos van a explicar aquella época cómo se vivía. Vamos a tener un magnífico periódico que también nos pone y nos explica todos los detalles de la época victoriana y después aprovechar para hacer nuestras compras comerciales. Pues ahí va a haber un fotocall y un montón de actividades para hacernos la compra mucho más especial. Una original actividad en la que tampoco faltó la música gracias a la actuación del coro del Colegio Nuestra Señora del Milagro y la del trío de música clásica de EducaMusic, y en la que se contó además con la máxima implicación de los comerciantes.